Amadísimos hermanos, muy buenos días. Sábado después de ceniza, ya hemos iniciado todo este tiempo de cuaresma. Qué amor tan grande ha tenido el Padre con nosotros. Cómo nos ha mirado con su misericordia, que nos da este tiempo propicio, un kairos, es un tiempo oportuno para convertirnos. Nos está dando oportunidad de renovar nuestra vida para alcanzar la plenitud de la felicidad. Esa es la razón por la cual rezamos con un espíritu contrito, o sea, con un espíritu de penitencia, de adoración y a la vez pidiendo el dolor de nuestros pecados, hermanos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No olvides resonar lo que la palabra te ayude en esta oración en el lugar de los comentarios. Nos ayudamos todos a rezar. Sobre todo nos hacemos mucho bien con lo que el espíritu te dice en el corazón. Digamos juntos. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros murió, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Todo, seguir tu caminar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, con fuerza. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Miro la cruz. Miro a Jesús. Miro a Jesús. Y allí muero yo. Y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. El Salmo 92 nos ayuda a entrar en la justicia divina. La justicia. La cruz es la justicia divina. Nos ajusta a la voluntad del Padre. Y donde se hace la voluntad del Padre es cielo. Es alegría. Es gozo. Es así como el Padre nuestro, en la oración, decimos, Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Perdonando a quienes nos hayan ofendido. Perdonando nuestras deudas, a nuestros deudores. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. El cántico de Ezequiel nos hace hoy tomar conciencia de la promesa que el Señor ha hecho con nosotros, y de la alegría de la vigilia pascual que estamos preparando, la Pascua. Porque ya nos ha anunciado el Señor con todo su amor, os purificaré, os limpiaré de todas las inmundicias e idolatrías. Os recogeré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Y así avanzamos en nuestra preparación para que el Señor haga Pascua contigo. Esta antífona y este salmo, el salmo 8, nos hace reconocer quiénes somos delante de Dios. Y que tú puedas tomar esa conciencia hoy maravillosa de la bondad de su amor. Digamos juntos. De la boca, de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Oh, Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu nombre. Hasta el cielo, hasta el cielo, se eleva tu amor. Con la boca, de los niños pequeños, afirmas tu gloria, oh Señor. Y reduces al silencio enemigos y rebeldes, oh Señor, nuestro Dios. Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu nombre. Si contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él. El hijo del hombre para darle poder. Lo hiciste, lo hiciste, poco menos que los ángeles. De gloria y honor lo has coronado, todo lo has sometido bajo sus pies. Oh, Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre por toda la tierra, tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Del profeta Isaías, escuchemos con atención, hermanos. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal. Aprendan a obrar bien. Busquen lo que es justo. Hagan justicia al oprimido. Defiendan al huérfano. Protejan a la viuda. Entonces vengan y litigaremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta promesa te llena de tanta alegría. Ya en esta palabra, como el Señor te purificará con el agua, el agua del bautismo. Te limpiará. Te infundirá el espíritu nuevo. Pero vivirás, si estás ahora en la muerte, por tus esclavitudes, por el apego a las riquezas, por el ansia de poder, por la esclavitud del sexo, de la lujuria. Porque este es el reino del mundo que te engaña. Y los que queremos ser, por el bautismo, santos e irreprochables ante Él por el amor. O sea, tú que yo te invito a que seas santo, yo deseo la santidad, pues seremos hijos de la luz, no de las tinieblas. Y tenemos la fuerza que viene de la cruz. Hermanos, la fuerza que viene de la cruz. Por eso es que esta palabra nos alegra tanto. Aunque nuestros pecados sean como la grana, sean rojos como escarlata, quedarán blancos. Nos colocará la vestidura blanca, el bautismo, la vestidura blanca. Cuando nos ha dicho en el bautismo, eres ya una nueva criatura en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. Es por esto por lo que el amor se manifiesta en el otro, en el servicio que hacemos a nuestros hermanos. Porque en el otro está Cristo. Descubrimos el bien que Dios colocó en el otro, en el que está a nuestro lado. Es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, en el trabajo tus compañeros. Esta cuaresma es maravillosa porque nos ayuda a querer, a anhelar la conversión que tú la desees en tu corazón. Digamos juntos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los corroe. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los corroa. Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador, y supliquémosle diciendo, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos, para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos, y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura, y da vida eterna, y que tú diariamente nos proporciones. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros la Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Eleva una súplica por todos los que están a tu lado, también por los diáconos, también por nosotros los sacerdotes. Reza por nosotros, reza por tu obispo. Recemos por nuestros obispos, por nuestros cardenales, por nuestro Papa Francisco. Recemos, hermanos. Y rezar por el otro tiene un poder impresionante. Por los que sufren, por los enfermos, por los que están tristes, desconsolados en este momento. Y digamos juntos, Señor, ayúdanos con tu gracia. Presenta también la súplica que tienes, tu necesidad. Este ejército orante reza en este momento por ti. Es impresionante esa ayuda. Rezamos por ti. Y digámoslos unos por los otros. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal. Con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso y Eterno, mira con pasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos cada día más rezar juntos y esta cuaresma viene a ayudarnos, hermanos. Compartamos este vínculo. Ayúdale a otro a rezar también para que estemos ahí unidos, el dedito arriba para la gloria de Dios y que podamos fortalecernos en esta Pascua. El deseo profundo que te dé el Señor hoy dolor del pecado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que hoy podamos tener un deseo más grande de conversión. Dice el Señor si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, carga con tu cruz cada día y sígueme. Que hoy seamos capaces de morir para que los demás vivan. Ahí está nuestra alegría, hermanos. Gracias. Gracias.